Tatao Buku, Tienxia Yijia Tatao Buku, Tienxia Yijia La recta excelencia del orbe nos emparenta Bueno, sí, es muy fácil, la verdad es que es muy fácil sentirse identificado con esta expresión y es muy fácil sentirse identificado porque va dirigida al corazón humano, al sentimiento entonces es muy fácil entenderla y aceptarla con agrado porque es una expresión como muy poética y hoy he pensado en realidad que sería una especie de lo que llaman los expertos en comunicación un artefacto heurístico Los artefactos heurísticos son cosas que se emplean, por ejemplo, se emplean mucho para ayudar a entender un problema muy complejo Bueno, en realidad, para empezar, los dos términos, las dos partes de esta expresión china ya las hemos traducido en un libro sobre los discursos del jefe de Estado sobre los derechos humanos Están traducidos en un lugar, en una oración en la que se encuentran separados entre sí, no están juntos Pero bueno, sacando como lo hemos traducido de uno y del otro, se pueden juntar muy fácilmente Entonces, si los juntamos, esta expresión tendría que decirse No hay soledades con la gran virtud, todo el mundo constituye una gran familia Lo primero que he pensado es, por supuesto, estamos muchísimo más interconectados que hace dos mil años Los arqueólogos no paran nunca de sorprenderse de los enormes intercambios culturales, económicos y de todo, que había por todas partes hace dos mil o tres mil años Es una cosa que no nos parece que había tanto intercambio, pero no había Es increíble lo interconectados que hemos estado siempre Y eso quizá habla en favor de esta expresión china, ¿no? Siempre hemos sido una gran familia Así que mi último invento sería La recta excelencia del orbe nos emparenta Madre mía, los años que he pasado aquí No lo podía creer, yo que soy un artesano Yo que soy un artesano de la lengua Es ideal, o sea, he caído en un sitio donde En un sitio donde me permiten trabajar Construir civilización Lo que se ha hecho siempre Construir civilización durante miles de años Y una parte de ello es esencial Es traducir para que el mundo se entienda